Gracias. Bien, hermanos, vamos por favor al Salmo 103. Gracias. 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 Salmo 103 dice, bendecida a Jehová a vosotros sus ángeles. Versículo 21, bendecida a Jehová a vosotros todos. Versículo 22, bendecida a Jehová vosotros todas sus obras. Al final, dice el salmista, bendice alma mía a Jehová. Entonces, lo que lo que estábamos diciendo es que este año debemos procurar enfocarlo en medio de todas las cosas que están pasando. Nosotros como creyentes no no podemos dejar, no debemos dejar que las circunstancias, que las cosas de este mundo, que las noticias, que todo este panorama mundial, que toda esa agenda globalista que se está llevando a cabo en los gobiernos, porque eso es una realidad indiscutible. Entonces, nos desvía a nosotros del propósito que tiene Dios con nosotros aquí en la tierra. Entonces, una de esas cosas que necesitamos hacer durante todo este año es bendecir a Dios cada día. Eso fue lo que dijimos. Me encontré con esta frase que quería compartirles. Los creyentes bendicen a Dios porque él los ha bendecido. Escuchen un momento. Los creyentes bendicen a Dios porque él los ha bendecido. Es decir, que los creyentes alabamos porque Dios nos ha dado poder para vivir una vida de alabanza a Dios en medio de cualquier circunstancia. Dios nos ha dado poder para vivir una vida abundante disfrutando su presencia. Dios nos ha dado una vida de bendición. La vida de todo creyente es una vida de bendición. Que lo digan los esposos con sus esposas y decimos amén. Claro, pastor. Sin lugar a dudas. Dios te bendigo, hermano. Me bendigo a mí con una esposa. La Biblia lo dice, ¿no? El que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Dios ha bendecido a todos los esposos con sus esposas. Cada esposa es una bendición para su esposo. También dice la palabra de Dios. Que herencia de Jehová son los hijos de gran estima fruto del vientre. Así que también todos los esposos hemos sido bendecidos con nuestros hijos. Es una manera más que Dios nos ha bendecido. Entonces, ¿qué bueno tener este enfoque? Los creyentes bendicen a Dios porque Él nos ha bendecido. En primer lugar. ¿En qué se traduce esto? Bueno, en que hoy en día los creyentes podemos alabar a Dios porque Dios nos ha dado el poder de vivir una vida de bendición. Y la vida de bendición consiste en bendecir a otros. Yo no me quedo con las bendiciones de Dios. Yo quiero dar porque imagínate cuántas cosas Dios no nos ha bendecido y qué podemos hacer. Nada mejor en la vida de cada creyente que dar de todas esas bendiciones. Compartirlas, ¿no? Y una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos que compartir, hermanos, y a los que no me canso de invitarlos, de amonestarlos, de llamarles la atención, de invitarlos a mantenerse allí, es orar, hermanos, es bendecir la vida de otros, orando por la salvación de esas personas y compartiéndoles el Evangelio. Porque hay que hacer eso puntualmente. Estos salmos, entonces, como nosotros nos damos cuenta aquí al principio del salmo 103 del salmista, se enfocan a sí mismo en alabar a Dios. Y lo que hace es que al enfocarse en sí mismo en alabar a Dios, está enfocándose él como un ejemplo para otros. Es la manera indirecta en la que nosotros vamos a bendecir a otros. No nos podemos, entonces, enfocar en nosotros mismos. Si nos enfocamos en nosotros mismos, hermanos, estamos perdidos. La iglesia ha perdido su propósito. Si los creyentes se enfocan en sí mismos, y yo sé que pasamos por diferentes cosas, situaciones, quebrantos, necesidades, necesidades, todo eso está ahí todo el tiempo, y la situación, la crisis económica mundial, todo lo que se pueda. Miren, hermanos, sí, sí, en efecto, todo eso está ahí, no lo vamos a ignorar, no vamos a taparnos los ojos y a decir, no existe, no pasa nada, pero espérate. Nada de eso puede apartarme a mí, de enfocar mi vida en bendecir cada día a Dios. Y eso es lo que está haciendo el sanmista. Él se ha enfocado en un soliloquio, ¿se acuerdan que hablábamos que era esa palabra? Señor. Muy bien, alguien que habla consigo mismo, ¿sí? Y esa persona que habla consigo mismo, se enfoca finalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso el sanmista, la Biblia en el Salmo 103 no está diciendo, bendice a Jehová, sino que bendice, bendice a alma mía. Y es el enfoque que tenemos aquí en el Salmo 103 y en el Salmo 104. Animarnos a alabar a Dios y ser un ejemplo de eso para otros, es un excelente enfoque para este año. Animarnos en bendecir y alabar a Dios durante este año, cada día. Delante de otros, los padres, los esposos, tenemos que hacer esa tarea de esposos y padres en nuestras casas diariamente. Tenemos que bendecir y alabar el nombre de Dios delante de los demás, con ellos. Venga familia, venga para acá. Vamos a apartarnos de esto, vamos a interrumpir, acabamos de comer. Ay, que afan, sí, que espero. Todo puede esperar en la vida. Hay cosas que no deberían. Nosotros siempre solemos decir, ah, no, no, no me pueden esperar allá, pero sí, que mi familia se quede hambrienta todo el día esperando a ver si yo bendigo a Jehová. No debería ser. No debería ser. Tenemos, vamos a hacerlo primero aquí. No, es que, ¿dónde está el niño? El niño en el colegio, en sus estudios, la esposa allí con el bebé, con la cocina, con una cosa, y el esposo por allá salió a trabajar. Y ya bendijeron juntos a Dios esta mañana. No, 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 no nos alcanzó el tiempo. He ahí, entonces, a lo que nos está instando la palabra de Dios a través de estos versículos. Entonces, veíamos aquí, ¿cómo? ¿Cómo bendecir a Dios, no? El salmista nos está invitando claramente, el Salmo 103, junto con el 104, porque estamos enfocándonos en el 103, a bendecir a Dios. Bendecir y alabar a Dios cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como David aquí en este Salmo, se enfoca en sí mismo, él mismo nos está dando, en primer lugar, un ejemplo. Y lo primero que él nos da en su ejemplo, en los versículos 1 y 2, dice, Bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero quedamos en la primera parte del versículo 2. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, versículo 1, y la primera parte del versículo 2. Bendice alma mía a Jehová. Lo que hace David aquí, para enseñarnos a nosotros, cómo bendecir cada día, es estimularnos a nosotros mismos en hacerlo. Tenemos, eso no es natural del ser humano, no lo vamos a ver estimulándonos eso en el mundo. Jumbo nunca te va a mandar una revista donde la primera portada te diga, te va a estimular a bendecir y alabar a Dios cada día. No, no lo va a hacer. Te va a invitar a comprar y a gastar tu dinero allá. Ven, ven, te vamos a dar todo lo que quieras. Todo, 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 todo aquí. Ven, mira, tenemos el jabón gratis. Gratis. tú te vas por el jabón y terminas comprándole el resto de las cosas y en lo que te vendieron demás, te sacaron el jabón gratis y tú ni cuenta. Porque es que es muy harto ponerse a contar eso. Es tan difícil. Sí, claro, siempre y cuando Dios nos provea, pues, pero cuando las situaciones empiecen a ponerse difíciles y apretar, vamos a tener que buscar a ser más sabios en ese sentido. Bendice alma mía, que va y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entonces, la manera en la que David se estimula aquí a bendecir y alabar a Dios cada día es concentrándose en su propio ser, su propia persona. Y vimos allí, primero en los Tessalonicenses 5.23, nos dice que todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, ¿qué? Sean guardados y responsables hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sean para alabarlo a Él. Solo Dios debe ser bendecido cada día y alabado. Dios debe tener el primer lugar en nuestras bendiciones y en nuestras alabanzas. Todo nuestro ser debe participar en esa alabanza y en esa bendición a Dios. Tenemos que estar pendientes en algún momento qué situación puede venir a la casa, por ejemplo, ¿sí? O en el trabajo que está impidiendo que yo alabe a Dios en ese momento, en ese lugar. ¿Por qué? Yo tengo que alabar a Dios en la casa, en el trabajo, en el camino, al levantarme, al acostarme, no debo parar de alabar a Dios. Y debo obligarme a mí mismo a mantenerme estimulado. Eso me va a ayudar a mí a no sucumbir a los malos pensamientos, a los temores, a las angustias y a todas las cosas que están pasando hoy en día. ¡Ay, qué miedo me va a dar! Sí, tal vez. Mira, cuídate, cuídate. Sé prudente. ¿Sí? Allí veíamos... Ahora estábamos leyendo allí en el capítulo de los proverbios, aquí que nos tocó hoy el capítulo 27, el avisado ve el mal y se esconde. Lo que ese versículo dice en 27.12 de Proverbios, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Es interesante, miren, dice, el avisado ve el mal. No es algo que él está ignorando. Él se da cuenta que hay algo malo. Así que nosotros no podemos hacernos los locos aquí con el virus y pensar que el virus no existe. Y no, y es que yo me creo. No, a mí Dios no va a permitir. La sangre de Cristo, cúbreme. No, no, no. No, no hay karmas. En la Biblia no se nos diseña a hacer vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Son prácticas paganas. Eso no lo utilizamos los cristianos. La sangre de Cristo, cúbreme. Todo eso es paganismo. Son karmas utilizadas, utilizadas, la brujería, lo utilizan grupos que no están bien adoctrinados en lo que dice la Biblia. Eso no lo puede pensar. ¿Qué hace la persona aquí? El avisado. Ve el mal. ¿Qué hace? Toma medidas respecto a ese posible mal que le pueda venir a él. Él lo evita. Se esconde. Se cuida. Pero aquí uno dice que el avisado ve el mal y se acobarda. Dice aquí, los simples son los que pasan y reciben el daño. Los que ven el mal y no toman medidas. Este es el simple. El simple no escucha consejo, no escucha lo que está pasando. El simple, ay no, yo, yo. Y se manda. Y boom. Ay luego. Ay sí. Entonces usted por ahí ya está viendo noticias y uf, es que los medios son geniales haciendo su trabajo. Uf, yo no los veo pero a mí me cuentan, me llegan las noticias por tercero. Yo no tengo que ver, es que yo, mire, de verdad, se los digo honestamente, yo odio ver noticias. Me parece que pierdo el tiempo cuando veo noticias. Creo que me están lavando el cerebro cuando veo noticias. ¿Sabe cómo creo que me están lavando el cerebro? Me meten en una noticia y al rato la vuelven a decir, oiga, ya la habían dicho. Y así me tienen clavado dos horas y media viendo un programa donde me están diciendo lo mismo, me están diciendo lo mismo, me están diciendo lo mismo. Y esos son métodos finalmente de hipnosis. Así trabaja la hipnosis, así trabajan muchas otras cosas. La ingeniería social y muchas cosas, así trabajan. Metan en la cabeza a alguien algo y verá que todo el mundo lo va a empezar a hacer como muñequitos. Hay una cantidad de música y canciones que hablaban de este tipo de cosas. Pero así ha funcionado. Así trabaja el comunismo, el socialismo. Corea del Norte. ¿Cómo Kim Jong-un es el líder tan querido de Corea del Norte? Que eso está todavía porque no hay nadie que tenga derecho a ir a preguntarle a los norcoreanos si eso es verdad o nada porque ellos miran para atrás a ver si Kim Jong-un los está mirando o si hay un guardia del régimen que les vaya a dar en la cabeza. Entonces ellos no pueden decir eso. Pero las personas, si usted quiere buscar testimonios de gente de cómo son las cosas en Corea del Norte, vea en YouTube los testimonios de muchas personas que han salido de Corea del Norte y se van a dar cuenta que son terribles. Y cómo Kim Jong-un trabaja con su régimen. Mira, siempre les mete la misma información. Les está metiendo por la televisión, por la radio, lo mismo. Siempre, ¿sí? Y hay gente supervisando que la gente haga lo mismo. Y hay amenazas si no se hace lo mismo. Yo no les estoy inventando nada. Ese es el régimen de Corea del Norte. Solamente lo estoy utilizando como un ejemplo. No lo digo yo, lo dice la gente que ha salido de allá, la gente que estuvo allá, que tiene familia allá, que conocen cómo es la situación de verdad. Nadie huye de Corea del Norte porque Corea del Norte sea tan genial como algunos, como lo muestra Kim Jong-un por los medios, porque también se ha vuelto turístico y toda la cosa. Así que hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque muchas de esas cosas lo que van a hacer en mi vida es desenfocarme y bendecir y alabar a Dios con sinceridad cada día. Si tú haces bendecir y alabar a Dios cada día, pero no lo haces con sinceridad, dime qué esperas que Dios vea en ti de esa bendición y de esa alabanza. ¿Será Dios agradado? ¿Estará todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo alabando y bendiciendo a Dios? No está. Porque Dios sabe dónde está tu mente, Dios ve dónde están tus pensamientos, Dios ve dónde está tu corazón. Dios sí se da cuenta de eso, Dios sabe qué está llenando mi corazón todos los días. Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, toda esa cantidad de cosas. ¿Eso es lo que está llenando? Las noticias de Google, las noticias de Pulimeto, los lotos, ¿eso es lo que está llenando tu corazón? No, mira, bendice alma mía. Y el mismo David es el ejemplo primario para esto. Ahora, ustedes ya saben y ya habíamos hablado hace caso que el libro de los alabanzas es precisamente un libro de alabanzas, de las cuales David es el autor de más de la mitad de esas alabanzas. Imagínense. Entonces, cuando la Biblia dice en el libro de los hechos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué creen que lo diría? Pues una cosa que yo hallé en las escrituras acerca de por qué era un hombre que enfocaba su vida en bendecir y alabar a Dios cada día. Y cuando había un lamento y una situación difícil en su vida, él no la ignoraba, él la traía delante de Dios, pero como les he mostrado en la lectura de los salmos, al final, él culminaba su oración y su alabanza a Dios con eso, con una alabanza. Él venía a Dios, te suplico eso, pero finalmente él concluía con una alabanza a Dios. Porque no podemos, nosotros deja, estamos fallando seriamente hermanos y nosotros no estamos bendiciendo, procurando bendecir a Dios cada día con todo nuestro ser. Si solamente estamos involucrando una parte de nosotros en esa alabanza, como bien puede ser nuestros momentos de congregarnos, de reunirnos, como pueden ser nuestros tiempos de lectura bíblica, pero ¿de qué nos puede servir leer la Biblia si nosotros nos paramos inmediatamente y asomamos las narices por la ventana, vemos todo lo que está haciendo el mundo y luego marchamos en fila como lo hace el mundo? Y luego yo comparto una conversación con una persona que no tiene nada, no conoce nada de la Biblia, no ha estudiado nunca el Salmo 103, nadie le ha explicado nada del Salmo 103, ni de la Biblia, ni de nada, es una persona incrédula, muere en sus delitos y pecados, y luego la persona me habla, me dice a mí y yo termino, ay sí, y yo voy y hago lo mismo que esa persona. Entonces, ¿dónde está la alabanza y la bendición a Dios? Por eso es tan importante que en esta alabanza y bendición a Dios involucremos todo nuestro ser. Todo nuestro ser espiritual, en mi cuerpo debe involucrarse, debemos bendecir a Dios y ya les he dado una razón de lo que les compartía, de lo que les leía al principio, los creyentes bendicen a Dios porque Él los ha bendecido y hay muchas cosas, una bendición que nunca va a faltar en la boca de un creyente es gracias a Dios por mi salvación, gracias a Dios. ¿Qué sería, qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera salvado en qué andaríamos? Solo Dios lo sabe ciertamente, pero yo no quiero ni pensarlo, yo no quiero saber que me estaría perdiendo todavía estos años que llevo en Cristo, 17 años que llevo en Cristo, me los estaría perdiendo por seguir viviendo en este mundo. Yo creo que una cosa que ya estaría sería muy enferma porque yo estaba, vivía fumando y tomando y yo me acababa mucho con esas cosas, así que ya estaría aquí bien acabado físicamente con tantas veces, no gozaría de la salud que Dios me ha dado, no podría gozar de eso porque es Dios quien me la da, pero no podría gozar porque yo mismo estaría acabando con mi cuerpo. Y tenemos que tener presente algo, mis hermanos, esa instrucción de primera de los tesalonicenses 5.23, por favor, si alguien la lee, la leemos un momentico, sin perder el Salmo 103, un momentico allí, primera de los tesalonicenses 5.23, el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado y defensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también ahora, ahora, Pablo enfoca aquí el ser de la persona en tres partes, ¿no es cierto? Él dice, todo vuestro ser y luego explica espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu de los creyentes está vivo gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida, ¿no? Si no, estaríamos muertos. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro Espíritu estaría muerto y nosotros estaremos muertos espiritualmente. Es el Espíritu de Dios, yo pienso que el momento que Adán iba a pecar, el Espíritu de Dios salió de ellos, pero ellos no lo persiguieron, sino solo por los efectos de lo que fue esa presencia de Dios fuera de ellos cuando pecaron contra Dios. Pero yo creo que Adán y Eva fueron creados, la imagen de Dios cuando Jehová sopló en su nariz aliento de vida, transfirió también el Espíritu Santo para que morara en ellos. Y el Espíritu Santo estaba morando en Adán y Eva mientras ellos vivían en comunión con Dios. Entonces, en esa comunión con Dios requerían de relación espiritual porque Dios es Espíritu. No nos podemos relacionar con Dios si no hay vida espiritual. Entonces, ellos podían relacionarse con Dios como un Espíritu, no como manifestado en algo, no como lo dice el panteísta, que el panteísta quiere ver a Dios en cada cosa. El panteísta realmente es un politeísta, cree que todo es Dios. Eso cree el panteísta, todo es Dios. La religión que es panteísta es el hinduismo, los hindúes son panteístas, pero hay algunas religiones que toman algo del panteísmo y lo aplican también en sus creencias y deifican algunas cosas. Algunos han deificado ángeles, entonces le piden a los ángeles, ay no, es que el angelito, y mire ese ángel es tan bonito, si es un demonio allá detrás de eso, fijo, espiritualmente hablando, si es así, porque un verdadero ángel de Dios no recibiría honra ni alabanza ni oraciones de ningún ser humano. Pero si la recibe y se queda callado es porque es un demonio, está engañando a alguien. Aquí Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cuerpo, hermano, todo nuestro ser, incluido mi cuerpo. El cuerpo es parte del ser de cada uno. Cuando nosotros no le presentamos a Dios nuestro cuerpo para bendecirlo y alabarlo a él, sino para bendecirnos y alabarnos a nosotros, lo que no debemos hacer, lo que sería exactamente una desobediencia a su palabra, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos también en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Puntualmente aquí, la presentación de Pablo se enfocó en el cuerpo. Este capítulo 12 que tiene que ver con la práctica de la doctrina, dice, mira, es que si la persona no presenta su cuerpo, está dejando una parte de su ser sin que esa parte de su ser no alabe y bendiga en nombre de Dios. Muchas, nosotros hemos ignorado el uso del cuerpo, yo he visto una pésima teología en muchos respecto al uso y el manejo del cuerpo. Algunos piensan que tienen cuerpos gloriosos y que pueden comer de lo que sea, y que no les va a pasar nada. Claro que les va a pasar algo, porque el cuerpo es del Señor. Si tú no presentas el cuerpo cada día para bendecir y alabar a Dios, lo que pasa es que si no lo haces a Dios, lo estás haciendo alguien. ¿A quién sí le vas a presentar tu cuerpo? La primera persona a la que uno le presenta su cuerpo es a uno mismo. Y por eso es que uno a veces piensa que puede hacer con su cuerpo lo que bien le venga en gana, lo que le parezca. Y resulta que como ese parecer no está de acuerdo con la voluntad de Dios y no es contrario a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que lo presentemos a Él como un sacrificio vivo y santo y agradable a Él, no a nosotros. No hay un versículo que diga con el cuerpo el creyente puede hacer lo que le dé la gana. Usted no lo va a encontrar al menos. Si usted cree alguna parte de su teología expresa eso, que usted con su cuerpo puede amar a Dios con sus sentimientos, llorarle en sus oraciones con su mente amén y glorificarlo y alabarlo, pero su cuerpo lo tiene separado de esa bendición y esa alabanza ha errado, hermano o hermana, porque el cuerpo es algo que se presenta con todo. Somos seres integrales. Tú no puedes presentar tu espíritu a una cosa y tu cuerpo a otra. Vas a afectar en lo que no presentes a Dios para bendecirlo y alabarlo, eso va a quedar allí dándole oportunidad al pecado. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 6 de la primera epístola, muy interesante. Mire, versículo 18 de 1 Corintios 6, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está afuera del cuerpo, pero dice aquí, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ahora, el ejemplo, el pecado que Pablo escogió para representar de qué manera uno puede usar su propio cuerpo para pecar, es la fornicación, pero no es el único pecado que uno puede utilizar para pecar contra su propio cuerpo. no es el único pecado. Mire lo que sigue diciendo aquí, o ignoráis que vuestro cuerpo, escuchen la palabra, el cuerpo, no el Espíritu, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo que dijo Cristo, prometió y sucedió y el Señor les dijo no se vayan hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo para recibir poder y ser testigo en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los últimos de la tierra. ¿Y dónde estaría el Espíritu Santo en la vida de Dios? En su cuerpo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo lo tenemos de Dios también. No nos pertenece, no es mío mi cuerpo, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana porque cuando yo haga eso no voy a bendecir y alabar a Dios, hermanos. Si yo no presento mi cuerpo para bendecir y alabar a Dios cada día, a algo se lo estoy presentando y a eso que yo se lo esté presentando es una forma indirecta puede ser pero es una forma de culto. Es un culto que yo le estoy dando al cuerpo. Versículo 20 Porque habéis sido comprados por precio desde luego el precio con el que el Señor nos ha comprado es el precio de la sangre del Señor. La sangre se utiliza como el elemento a través del cual Dios nos redime. Cristo es el Redentor pero su sangre fue el precio que Él pagó para rescatarnos, redimirnos, comprarnos de la esclavitud del pecado en todo aspecto, en todo sentido. Todo lo que estaba antes sujeto al pecado, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mis emociones, todo era para redimirlo. Dios no ha redimido el espíritu y la mente del creyente y le ha dejado su cuerpo para que Él siga haciendo lo que le venga en ganas. Él lo redimió todo. La sangre de Cristo ha redimido todo. Todo vuestro ser. Dice, el mismo Dios de paso santifique por completo. Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo. Se ha guardado irrepensible para la manifestación de nuestro ser. Entonces, aquí continúa diciendo Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales en el plural significa que van juntos, no puedo dejarlos separados, son de Dios. El cuerpo del creyente es de Dios, es para Dios. No es para nosotros, para nuestros placeres, no es para que nosotros le demos mal uso, para que los descuidemos, no es para que comamos simplemente por antojos, por gustos, porque es que yo no puedo y toda la vida he hecho esto, pues tal vez eso que ha hecho toda la vida, lo que le está generando los poderes que tiene. Tiene que mirar, tiene que dejar, debe negarse a sí mismo, el que quiera ser discípulo de Jesucristo, debe negarse a sí mismo en todo lo que tenga que negarse a sí mismo. Debe renunciar a seguir siendo guiado por sus deseos, por sus antojos, por los patrones de conducta que han dirigido su vida. ¿Qué es lo que debe hacer con esos? Debe desecharlos, debe revestirse del nuevo hombre que ha creado, sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque la gente dice, ah, todo el mundo lo hace, a mí nunca me ha hecho daño fumar. ¿Cuántas veces han escuchado a ustedes? Uf, no sé cuántas veces. Me acuerdo, cuando yo era un fumador, tal vez también lo dije, pero me acuerdo mucho de personas que yo conozco que fuman y han dicho, ah, de algo se va a morir uno. Uf. ¿Cuántas personas han escuchado a ustedes decir, de algo se va a morir? Y lo utilizan los fumadores para fumar. Uf, casi que se ha vuelto. Pero miren, no solo los fumadores están actuando con esa necedad. Lo hace mucha otra gente con otras cosas. De algo se va a morir. Entonces, yo me voy a morir comiendo helado. Y usted se puede morir comiendo helado. Si usted se vuelve fanático del helado, si usted se vuelve adicto al pinto, usted se puede morir. El pinto tiene sus repercusiones si usted lo toma en exceso. Miren, no hay nada que en exceso no le vaya a salvar. Cualquier cosa en exceso. El ir mucho para allá y el ir mucho para allá se tiene que buscar a ser sabio, prudente en la vida. Tiene que seguir el consejo de lo que Dios nos dice. ¿No? Allí en su palabra. Es que lo leemos, hermanos, pero de verdad, me asombro qué tan fácil olvidamos la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo ahorita de algo puntualmente que pasó y luego nosotros estamos llevando a cabo. Pero miren lo que dice el capítulo 1 de los Proverbios respecto a esto. Dice, para entender sabiduría, versículo 2 del capítulo 1, para sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el sabio. El entendido adquirirá consejo. Para entender Proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren Proverbios 23 respecto al comer. Tengo que hablarles de esto, hermanos. Tengo que hablarles de esto. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico sepruente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire versículo 6. No comas pan con el avaro ni codices sus manjares porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es el Come y bebe te dirá más su corazón no está contigo vomitarás la parte que comiste perderás tus suaves palabras. Todo está enfocado aquí en esa actividad lícita que es comer. Pero aquí hay una restricción que me dice acerca de eso. Si tienes gran apetito pon un cuchillo a tu garganta. No codices todo el tiempo hay que unas ganas cuidado cuidado porque muchas de esas ganas se están convirtiendo en maneras de codiciar y muchas de nuestras acciones y actitudes se están convirtiendo en eso en codicia. la codicia tiene un problema muy grande ¿sabe qué es la codicia? A la luz de la palabra de Dios en el corazón ¿sabe cómo Dios ve la codicia? ¿sabe cómo se ve cómo Dios ve la codicia en la vida de nosotros? ¿sabe qué es lo que ha hecho la codicia y la avaricia en la vida de las personas? Miren se lo voy a decir con la palabra de Dios desde luego los que quieren enriquecerse caen en tentación lazo y hay muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción aquí dice que las codicias necias dañan codicias necias dañosas hunden a los hombres en destrucción y perdición codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición ay pastor eso está hablando del amor al dinero mire sí el contexto hablando del amor al dinero pero nos está diciendo más acerca de eso que detrás del amor al dinero hay codicia y que hay codicias que son necias y dañosas no todo lo que yo deseo está bien no todo la Biblia claramente me ha dado mis límites y restricciones tengo una gran libertad pero Dios me da el derecho a mí la responsabilidad mejor dicho de tomar esas decisiones y de hacer uso de mi libertad y si yo tomo mi libertad como ocasión para hacer lo que es malo me tengo que hacer responsable de esas cosas lo primero que yo debería hacer cuando reconozca algo de eso es pedirle perdón a Dios Dios he venido ofreciendo mi cuerpo en codicias necias necias y dañosas como dice tu palabra no he hecho con mi cuerpo señor lo que tu palabra manda que haga con el cuerpo la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 dice que el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros y sabe en donde enfoca el apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 10 el ejemplo de las cosas malas que hizo el pueblo de Israel mira lo que dice no quiero hermanos primero los corintios 10 no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube todos pasaron del mar todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo imagínense esto significa que todos llegaron a participar de esa manifestación de Dios de ese poder de Dios y aún de Cristo que estaba allí tipológicamente representado en esa roca pero de los más de ellos no se agradó Dios oiga aquí hay una advertencia a pesar de que todos estaban allí siendo beneficiados por esas cosas no todos estaban agradando a Dios de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto ¿qué pasó para que eso sucediera? porque hubo unos que no fueron no agradaron a Dios y quedaron postrados en el desierto versículo 6 estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros ¿para qué? no codiciemos cosas malas como ellos ni seáis idólatras como algunos de ellos se sentó ¿qué? lea lea hermano se sentó el pueblo ¿a qué? a comer y a beber y se levantó a jugar ¿ve lo que dice la palabra? ¿ve cómo ellos cómo se extravían? ¿ve cómo ellos no agradaron a Dios? ¿qué estaban haciendo? dándose gusto placer a ellos mismos ¿qué era lo que los movía? la codicia de otras cosas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en desnucho usted sabe que miren no me lo estoy inventando y yo creo que esto ya es una información que todos sabemos ¿sí? usted sabe que el virus actual ese ese COVID-19 toma ventaja de cierto grupo de personas ¿sabe? ¿sabe que el virus es aprovechado se aprovecha ¿sabe de quién se aprovecha? de las personas que están débiles de salud toma ventaja ¿sabe por qué vienen ¿sabe por qué vienen las personas débiles de salud? ¿sabe? mucha de esa debilidad de salud viene por malos hábitos y ¿sabe que esas cosas no vienen de la noche a la mañana? eso no pasa que usted de la noche a la mañana tiene problemas de diabetes de la noche a la mañana bueno habrán algunos casos de herencia de cosas pero ese es el porcentaje 0.0001 la mayoría de los porcentajes de las personas que sufren hoy en día la diabetes es una enfermedad adquirida por malos hábitos alimenticios los problemas del colon son enfermedades adquiridas por malos hábitos alimenticios inclusive hasta de la próstata la inflamación de la próstata en los hombres tiene una razón de ser eso no es que cuando usted se vuelva mayor de 40 a todos se les va a inflamar no es que por los malos hábitos alimenticios llega un momento donde ya usted no aguanta la próstata se le inflama y como nadie quiere hacerse el examen de la próstata entonces la próstata es el cáncer el cáncer en la próstata es el cáncer que más hombres mata porque no se detecta a tiempo lo que pasa con el PPH en las mujeres no se detecta a tiempo y entonces cuando se dan cuenta ya el cáncer les hizo metástasis y finalmente entonces hay ahí las razones hermanos todo esto son enfermedades generadas son cosas que se pueden prevenir si nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios el pueblo se sentaba a comer y a beber vaya acaso era pecado comer o beber no, no era pecado comer o beber pero era cuando ellos estaban codiciando cosas no comían y bebían porque tenían hambre o ser era por placer deseos engañosos pasiones y concupiscencias cosas que no queremos dejar son malas nos hacen daño pero no las quiero abandonar el cigarrillo es un ejemplo claro eso está demostrado 100% demostrado científicamente que el cigarrillo aumenta pero porcentualmente impresionantemente las posibilidades de tener cáncer en los pulmones y hoy en día ponen imágenes de lo que produce el cigarrillo el consumo de cigarrillo en las cajetillas de cigarrillos y usted cree que eso es que los publicistas ellos son superpilos ellos lo analizan muy bien póngale la imagen porque antes nos decían eso el cigarrillo no sirve por la salud usted no entendía nada pero pues ahí ellos decían yo pasé el artículo yo le dije a la gente pero seguían y seguían ya después hicieron cuenta mire así le digamos a la gente que esto le va a hacer bueno la gente lo va a seguir haciendo porque es más fuerte del vicio y la adicción de las cosas hay más control y poder en esas cosas que hasta la misma información que va en contra de esas cosas pero eso pasa sobre las personas que seguían por codicias necias y engañosas y que dejan que su corazón se vuelva un corazón codicioso codicio esto codicio lo codicio para mí y tengo derecho y algunas personas hasta van a llorar porque no se les satisface la codicia hacia algo especialmente hacia aquello que les gusta comer que puede ser muy malo para sus ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos lo tentaron y parecieron por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y parecieron por el susto estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga no nos habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar por tanto amados míos huir de la idolatría esta es la manera como Dios ve la codicia en el corazón de los seres humanos es un acto semejante a la idolatría cuando tú te rindes a esos placeres y a esas cosas cuando tú no presentas tu cuerpo para bendecir y alabar a Dios cada día tú eres un idólatra así no tengas en tu camiseta yo soy un idólatra lo eres en tu actuar en tu proceder te rindes a esas cosas ellas mandan y gobiernan sobre tu vida la Biblia dice aquí que esa es una tentación humana pero que Dios nos da el poder para salir de ellas no nos sobrevienen tentaciones que no sea humana pero Dios da el poder para salir de ellas también dice la palabra de Dios que Dios no nos da un espíritu de cobardía sino uno de poder de amor y dominio propio para que podamos ejercer el dominio propio que tenemos en el fruto del Espíritu Santo y finalmente logremos vencer algunas cosas que nos están esclavizando y que nos están haciendo daño y particularmente hermanos lo peor de todo no estamos bendiciendo a Dios con nuestro cuerpo estamos dejando la bendición a Dios en algo externo de nuestras emociones es algo que se expresa en palabras con nuestra boca a veces decimos cosas tan bonitas y profundas pero que de nuestro cuerpo que del uso del cuerpo y este año hermano si tú no te concentras en bendecir y alabar a Dios cada día con todo tu ser incluido tu cuerpo sino que sigues presentando tu propio cuerpo no a Dios como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es el culto racional sino a ti mismo tú vas a tener que llevar las consecuencias de tu idolatría tú no vas a poder adorar a Dios de verdad como es eso es lo que está en la palabra de Dios demandamos ser sabios en todo ustedes no me creerán pero la escritura yo no he leído una parte de la escritura un libro de la Biblia yo no sé si hay no me he puesto a hacer la tarea pero meditando en eso pensando en eso yo no leí un libro de la Biblia que no hable del comer en el Génesis se acuerda que ahí habla del comer y toda planta verde y todo lo que está en el huerto serán para comer y luego Dios viene la caída y bueno Dios ya ha permiso para algunas cosas pero da restricción también cuidados y sigue allí el pueblo y el pueblo de Israel tiene la ley bajo la ley pueden comer esto pero esto no pueden comer y pasa la ley y entramos al nuevo pacto y Dios le habla a Pedro a través de un sueño y le dice no llames inmundo a lo que es y comen pero es que estamos malinterpretando esa libertad de ser yo no le digo a Dios sí pero no le digo a Dios Dios nunca te dijo a ti que te comas todos los días 10 libras de chicharrón porque entonces ¿tú crees que eso no te va a hacer daño? pero es la misma manera miren a veces nosotros no nos comemos 10 libras de chicharrón porque eso no eso suena así chistoso pero saben a veces nos comemos 10 libras de azúcar si nos comemos un pastel con un helado con un tinto con azúcar con luego un jugo con azúcar con luego otra fruta y cosas que dan azúcar con agua y panela con azúcar un cappuccino con azúcar y azuquitar y ¿quién azuquitar? sí azuquitar y azuquitar y azuquitar para mi gente ¿quién? ¿quién está vendiendo eso? ¿quién? o sea ¿a quién estamos siguiendo? ¿a quién estamos siguiendo? ¿estamos siguiendo la palabra de Dios? no estamos siguiendo la palabra estamos siguiendo nuestro deseo no estamos dejando que la palabra de Dios nos limite y nos controle y sujetarnos nosotros a lo que la palabra de Dios dice en algunos aspectos de nuestra vida donde tenemos que sujetarnos porque no nos queda otra ya es hora de decirle algunas cosas hermano no más con eso porque te puede acabar tus días se arrestan en esta tierra si tú no administras ese cuerpo que Dios te da todo tu cuerpo está para presentárselo al Señor y para que sea parte del alabanza y la bendición a Dios cada día es muy importante porque David enfocó el Salmo 103 en esa primera parte bendice alma mía a Jehová bendiga ¿cuánto de mi ser? todo mi ser todo mi ser y mira lo que dice su santo nombre así que yo tengo que vivir comer y actuar y darme gusto de una manera santa acuérdense apartándome de algunas cosas santidad el concepto básico de santidad implica una separación santidad es algo que está separado y apartado la Biblia dice que el cuerpo del cliente es un lugar apartado para morar del Espíritu Santo dice nos oignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo yo hubiera podido enfatizar eso de la siguiente manera oignoráis que vuestro cuerpo que fue comprado por sangre y que ahora es santo debe ser tratado de manera santa teniendo en cuenta la morada del Espíritu Santo en tu vida que ya no te perteneces a ti mismo y no puedes dejarte y rendirte a tus deseos y seguir allí hermanos hay mucho que aprender acerca de ese tema solamente el punto que yo quería enfatizar hoy es que nosotros estamos hablando de cómo podemos enfocar este año mejor en medio de todo lo que hemos estado estudiando debemos bendecir a Dios cada día ¿cómo lo debemos hacer? el Salmo 103 nos guía y en la primera parte David nos dice que debemos bendecir a Dios con todo nuestro ser y a Dios no lo podemos bendecir sino de manera santa y el cuerpo es algo santo el cuerpo del creyente es algo santo que debe estar consagrado de esa manera santificado el mismo Dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea que guardado irreprensible no vendido al pecado entregado al pecado no no yo si no pude pastor que bonita enseñanza pastor pero yo así bueno hermano entonces bueno hermano sigue con tu ídolo tu ídolo te va a tratar mal porque eso si te digo que la idolatría no paga y ese es un ídolo al que nos rendimos nosotros no vale la pena hermano vuelve y le digo no son invenciones mías el virus toma ventaja de las personas que no tienen su cuerpo santificado para el señor en todos y acuérdense mis amadas hermanas que parte de su labor en casa la biblia dice que la mujer sabia edifica su casa pero luego dice que la necia con sus manos la derriba no dice que con la boca no dice que con su margenio que puede pasarnos todos pero dice que es con las manos que es con lo que hace por eso la mujer tiene que ser sabia en lo que hace especialmente allí en casa donde ella está al cargo de la edificación de su familia piensa lo siguiente para terminar ahorita todos estamos la mayoría todos casi todos nos la pasamos el mayor porcentaje de nuestro tiempo es en casa la mayoría todos estamos en casa si usted es una persona que ahorita no le duele ninguna muela usted se siente super cool si le empieza a oler una muela ahí pide la cita al médico que le dicen señor estamos en COVID no estamos dando citas no pero la muela y el dolor de muela es una cosa es una de las cosas intolerables es terrible tener un dolor de muela finalmente lo atiende lo entran por urgencias orontológicas y le ven la muela y le dice señor le voy a decir que usted ese dolor de muela es una caries la caries se produce por el consumo de azúcar y el no lavado de los dientes porque es cuando la caries toma el tal si no te lavas bien los dientes si no usas bien la sed en tal si tú te comes un buen tintico bien endulzadito y te acuestas sin lavarte los dientes allí te estás comiendo el azúcar que se queda en tus dientes y él toda la noche va a estar comiendo esmalteta cuando llega a la raíz del diente es cuando a ti te duele y es cuando te duele insoportablemente como si el infierno como si el infierno se hubiera venido encima tuyo entonces cuando tú empiezas a aclamar por un odontólogo que te revise y el odontólogo dice mire pues aquí le vamos a tratar de cuadrar eso pero si tiene tanta caries la posibilidad es sacarle la diente el diente y usted le dice adiós malito nunca más y luego usted se queda sin esa malita y cuando a uno le sacan alguna pieza los demás dientes empiezan a moverse luego a usted se le mueven los dientes y entonces luego empieza a sufrir bruxismo y luego que usted tiene bruxismo entonces se empieza a tener problemas de mandíbula ahora miren no me estoy inventando esto esto son cosas que sé algunas por experiencia pero otras porque conozco personas que han pasado por una situación semejante y así suceden las cosas es poco a poco es darnos es negarnos a nosotros lo que Dios dice en su palabra que tú no tienes que presentarle sigue presentándole tu cuerpo y el cuerpo de tu familia a tu idolatría a aquellas cosas que tú veneras y amas en tu vida que no puedes dejar porque es que a ti nunca te enseñaron como dice mi abuelita yo tengo una abuelita mi abuelita materna mi abuelita dice no me dé agua déme gaseosa porque el agua es para las matas bueno y hoy en día ya hay estudios en Alemania que demuestran que el Alzheimer que es algo que ella está sufriendo está relacionado directamente con el exceso de consumo de carbohidratos esto lo están diciendo científicos en Alemania no lo estoy diciendo yo por favor yo no soy un científico yo no soy médico yo no lo estoy diciendo estoy citándolos a ellos no tiene nada de raro eso de la gaseosa no es nuevo yo me acuerdo toda la vida cuando era niño llegábamos a la casa llegábamos los cuatro los cuatro castañeras clavijos y llegábamos a la casa mi hijito quiere gaseosita claro pues eso es lo que había y eso fue la herencia de la familia que la dijo gaseosita eso era así que yo también tuve que dejar la adicción hacia esas cosas porque si no y que hay dentro de la gaseosa mucha mucha azúcar así que pendientes de esto hermano lean estudien investiguen si no creen a todo lo que les he dicho solamente he tratado de justificar la importancia del cuerpo en razón de lo que la biblia dice pero además de algunos elementos médicos científicos que nos llevan a nosotros a tener que pensar en la sabiduría que Dios nos ofrece y como nosotros podemos estar desechando todo esto y el que deshecha esto es un insensato actúa como insensato entonces yo no quiero no quiero ni ser insensato ni que ninguno de ustedes actúe con insensatez y no haberles hablado acerca de las cosas que podía hablarles cuando debía hablarles yo les guíe mis hermanos todo su ser espiritual y cuerpo debe ser enfocado aquí lo que dice David en el salmo 103 versículo 1 bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre y esa parte del ser que no debemos dejar de lado y ay sí es bonito el espíritu el alma las emociones sí claro el cuerpo el cuerpo hermano el cuerpo cuidar ese cuerpo porque señor te damos gracias por habernos permitido esta noche compartir juntos meditar en tu palabra señor alabarte y adorarte a ti señor nuestro Dios te pido especialmente señor por esa esa palabra tuya señor que nos ha enfocado señor en esa en esa parte de nuestro ser que es el cuerpo señor donde hemos visto tanta necedad señor tanta ligereza y tanto descuido en la mayoría de los hermanos señor y del mundo entero señor y bueno padre pensar en el mundo entero es que a qué no ha sucumbido el mundo señor a qué no sucumbe sucumbe a sus deseos sexuales sucumbe a sus deseos malignos sucumbe a la mentira al encaño sucumbe a todo señor pero es que pues ellos no tienen al Espíritu Santo el cuerpo de Dios no es templo del Espíritu Santo ellos no han sido apartados están perdidos señor en sus delitos y pecados son hijos de ira viven en desobediencia etcétera etcétera pero los hijos tuyos señor yo yo me preocupo señor por mis hermanos mis hermanas que a veces actúan con tanta insensatez señor porque la Biblia dice señor que el avisado ve el mal y se esconde pero el insensato el simple pase y recibe el daño y por qué tener que esperar señor a que algunos pasen porque no pase por ahí a que le caiga una piel y por qué tener que pasar para que le caiga la piel en la cabeza y a la clínica que le pongan juntos cuando nosotros debemos señor obedecer a tu palabra y puntualmente señor a que a que este año señor mi ser todo mi ser bendiga tu santo nombre implique de mi parte señor que mi cuerpo mi cuerpo señor en todo aspecto de mi cuerpo en que lo cuido señor en que hago ejercicio en que cuido lo que como y no como señor solamente porque me gusta y porque me parece y porque me me hace parte de mi dieta y no le tengo miedo a esto y a mi nunca me ha hecho daño señor así como algunas personas les ha pasado y más adelante les aparecen las enfermedades porque ciertamente como no vemos los efectos de eso inmediatamente señor pensamos que no nos va a pasar que hicimos cuerpos gloriosos y que a nosotros no nos van a dar X enfermedades o que no podemos estar vulnerables al contagio del virus del COVID-19 ciertamente somos vulnerables señor y debemos cuidarnos pero eso implica sabiduría señor implica reconocimiento implica confesión humildad implica señor poder en tu espíritu señor para abandonar muchas cosas que están solamente expresando en nosotros la insensatez trabajar solamente para vivir satisfechos dándonos gustos en todo lo que nos parezca señor es insensato donde hay tanta necesidad señor es una manera de desperdiciar lo que tú pones en nuestras manos señor así seamos fieles en nuestras ofrendas y diezmos no deberíamos limitarnos señor con lo mínimo hay mucha necesidad señor nosotros deberíamos ser un ejemplo de esas cosas de dejar de codiciar esas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción porque eso es lo que miramos señor una humanidad hundida en destrucción totalmente afectada y hoy no es el tiempo más conveniente para estar yendo a los hospitales a las clínicas señor a exponernos señor por problemas de salud que podemos evitar señor si simplemente actuamos con una sabiduría señor y dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión así que te ruego señor y te pido por mis hermanos que están enfermos que están afligidos que están desgastados por esos cuerpos débiles por esos pareceres señor donde algunos no tienen miedo a comer todo el pan que les quepa señor hasta que les aparezcan los problemas de salud están esperando eso señor y luego hay por favor oren por mí hermano estuvimos orando por usted antes y usted no quiso oír señor tened misericordia que más podremos llorar orar a ti señor después de eso así que te ruego señor por este pueblo tuyo señor que necesitamos estos soldados activos señor para servirte a ti señor y no con unos cuerpos señor que estén desgastados señor porque los hemos ofrecido señor en una manera espiritual a idolatrarlos señor en la manera en la que nosotros nos hemos expuesto a muchas cosas y darnos sabiduría señor porque aún así señor con todo el cuidado del mundo señor podemos estar expuestos a otras cosas y pueden haber enfermedades que vengan a nuestros días sin haberlas sin habernos propuesto sin haberlas causado señor como le pasó a Job pero sabemos señor que tú aún así eres poderoso para protegernos señor así que te pedimos a vivir en medio de todo esto señor guárdanos de haber de escuchar la manera en la que erró el pueblo de Israel delante de ti señor y como tú dices que estas cosas están aquí como ejemplo señor y llegar a hacer lo mismo empezar a murmurar porque ya no comemos como en Egipto y porque no hacemos como hacen los de Egipto y ciertamente señor pues es lo mismo hoy en día señor si nosotros nos quedamos mirando lo que hace el mundo señor y porque no hacemos como hacemos sino que seamos como Moisés señor que seamos como como esos creyentes señor fieles a ti señor que han creído y que han sido utilizados por ti de una manera señor en la que tú has sido glorificada para eso señor usan nuestras vidas para eso señor queremos presentarte en nuestro cuerpo pedirte perdón por la negligencia de nuestra parte señor y lograrte la sabiduría señor y el poder que necesitamos para actuar con sabiduría por favor guíanos de regreso a casa señor te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús amén bueno buenas noches a todos yo les bendiga mis hermanos mañana tenemos estudio electoral esperanza a las 6 y 30 a la tarde para que nos veamos los que están participando entonces no lo olviden y manténganse fieles mis hermanos realmente no está bien empezar y no terminar algo eso no es un buen ejemplo un buen testimonio para nadie entonces anímense a seguir fieles yo les bendiga buenas noches a todos mis hermanos también que están por lo de todos yo les bendiga gracias